en ese municipio del sur del estado se abrió un socavón en la avenida Mazatlán. Buenos días, gerente, le saluda Axel Avendaño, Carola Rojo, aquí en el estudio. ¿Cómo estuvo esta situación? Entiendo que no pasa mayores, un carro de basura quedó atrapado. Lo escuchamos, muy buenos días. Axel, Carola, buen día, gusto en saludarles a ustedes y a su auditorio. Efectivamente, tuvimos ese percance de las cosas del día a día y por la avenida Mazatlán y por las inmediaciones de lo que es las instalaciones del Issste, pero como bien lo comenta Axel, fue algo no tan grande y tuvimos la fortuna de que anoche mismo, eso de las dos de la mañana, quedó resuelto el problema y ahorita, bueno, pues ya está abierta la circulación, ¿no? Fue, pues se hizo un colapso, esto, pues se recrudece o es más recurrente en el tiempo de lluvias, este, que nos colapsó una línea de de doce pulgadas ahí de sanitario, se repusieron doce, veinticuatro metros fueron en total, lo que se repusieron desde línea de de TBC, esa es una línea de concreto a la que se colapsó, lo repusimos en TBC, pero ya quedó totalmente este corregida y la falla, Axel. Le saluda Carola Rojo, mucho gusto gerente, muy buenos días, gracias por haber tomado la llamada, entonces fue cuestión de horas o pudiera decir nada más que se afectó la circulación por ahí, los trabajos que estuvieron realizando. Sí, definitivamente que sí, Carola, fueron más o menos de seis de la tarde a cinco, cuatro de la madrugada más o menos cuando ya se terminó todo totalmente, este, y ahorita pues ya está abierta la circulación ahí en el, lo que es la avenida Mazatlán. Mazatlán, preguntarle, ¿tienen algunos focos rojos de riesgos de que se generen también este tipo de situaciones o cabones o que se abran por la cuestión de que está, siga lloviendo y bueno, pues las afectaciones se pueden registrar? Bueno, bueno. Sí, ¿me escucha? Ah, se cortó un poquito, Carola, una disculpa, aquí andamos acá en una parte donde se complica la señal, pero no, me decía de otro riesgo, bueno, pues mire, lo que pasa pues es difícil de detectar los posibles socavones, ¿no? Desafortunadamente, pues, vamos actuando de manera correctiva donde se van presentando porque es muy difícil detectarlos donde pudieran estar, pues, los, los socavones futuros o los posibles años a ocurrir de acuerdo a lo, en lo que respecta a lo que es el socavón, ¿no? Pues son, más que nada, que se van deteriorando las, las terracerías debajo de los pavimentos y es cuando ocurre el socavón. Eso, pues, ocasionado principalmente, pues, para alguna fuga ya histórica que se conjuga con el tema pluvial y es cuando se recrudece, ¿no? Pero bueno, estamos monitoreando qué es lo que hemos monitoreado, más que nada, los alrededores o las líneas contiguas donde se presentan los socavones, ¿no? En este caso, en la avenida Mazatlán, se van a hacer algunos monitoreos, algunos chequeos para que, para probar que tanto para atrás como para adelante donde ocurrió el socavón, pues, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, gerente, lo bueno, como nos comentaba, es que ya está, ya fue solucionado, ya fue reparado esta, este socavón en esa avenida, justamente se llama Mazatlán, también, y nos decía, pues, es difícil detectar cuando se va a abrir un socavón, realmente es complicado, van actuando de manera correctiva, pero un problema, no sé si lo tengan detectado en Mazatlán, también, pues, es este tema de la antigüedad, que tienen muchas tuberías o colectores, no sé si sea también el caso allá en el sur del estado. Sí, definitivamente que sí, este, Axel, hay mucha tubería ya antigua, tubería de 50, 60, 70 años, ¿no? Incluso tuberías de, de estos cementos, tuberías todavía algunas de barro, total que es donde más recurrente es el tema de, del, este, del colapso, vaya, entonces, hemos estado trabajando, tenemos decidido ya muchos puntos donde pudiera ocasionarse un colapso, no un socavón, sino un colapso, un taponamiento de línea, y bueno, pues, como siempre, aquí el presidente municipal, Benítez Torres, siempre está con la gestión de los recursos, hemos estado avanzando muchísimo en algunos puntos, pero bueno, ese es el tema, muchas veces, las suficiencias presupuestales, pero vamos avanzando, estamos preparando proyectos, estamos detectando los puntos débiles, donde pudiera ser para, para ir preparando proyectos y estar preparado para, para las posibles preparaciones, ¿no? Este, hemos estado muy activos en elaboración de proyectos y lo vamos a seguir haciendo para estar en busca de las suficiencias presupuestales y al su momento de conseguirlas, pues, empezar a actuar, ¿no? Efectivamente, pues, le agradecemos mucho el tiempo, la entrevista, gerente, seguiremos pendientes, reparado ya el socavón del día de ayer. Gracias. Sí, totalmente que sí, Axel se quedó separado, ya está abierta la circulación, tuvimos mucho apoyo por aquí de elementos de tránsito, nos tuvimos una muy buena coordinación y, como te comento, fue un tema de cinco de la tarde a tres, cuatro de la mañana, cuando ya quedó totalmente reparado. Efectivamente, gracias por estos minutos. A sus órdenes, gracias. Eso es Valdo López Angulo, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantrellado de Mazatlán.